hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal mi nombre es laura contreras y esto es laura trayo no comienza sin antes recordarles que por acá está el botón de suscripción con un solo clic ya vas a poder estar suscrito por acá la cajita de comentarios para que deposites toda tu buena energía sugerencias mensajitos porque yo voy a estar leyendo los y respondiendo les a todos y por supuesto el link de mi página web para que veas todo el contenido de fotografías y vídeos y por supuesto mi revista mensual y por aquí te va a estar dejando un adelanto para que veas de qué se trata y bueno amigos hoy tenemos un programa muy especial hoy se engalana mi canal con la presencia de una niña que también trabaja igual que yo aquí en youtube hace traión ustedes de seguro la conocen ella es ari dugarte bienvenido a esta linda presentación gracias por invitarme muchísimas gracias tú por aceptar este y pues nada hoy tenemos un programa bastante lindo porque escogimos ambas los favoritos trajes de baños para este verano así que nada vamos a estar mostrándole más o menos que nos gusta y cómo iríamos nosotros a la playita a la piscina así que nada y sobre todo hicimos unas combinaciones que se parecen tanto en colores en diseño como para que sea más más divertido claro exactamente así que bueno e iniciamos este programa y y ¡Gracias! 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 Y bueno mis amores esto ha sido todo por el día de hoy espero que hayan disfrutado tanto este vídeo como nosotras dos muchísimas gracias amiga por aceptar esta invitación y no me voy sin antes pedirles que por favor se suscriban dejen sus comentarios den like compartan este vídeo y por supuesto visiten el link de mi página web para que vean todo el contenido de fotografías y vídeos que hago con mucho amor para todos ustedes ¡Gracias! Mandamos muchos besitos y muchas buenas vibras, amigos. Hasta luego. Bye, bye.